Nosotros como PDE estamos llamados a poder liderar y convocar un consejo consultivo de niños, niñas y jóvenes. La idea es generar una participación que sea efectiva en la comuna y desde esa lógica nosotros estamos ya constituidos un consejo que tiene representantes de niños de muchos colegios y hoy día se hace un primer encuentro entre este grupo y el alcalde. Esta actividad es convocada por el alcalde y la idea es poder conocerse, que puedan responder la primera autoridad comunal a las consultas, las inquietudes de los niños y niñas e ir generando un espacio donde se haga efectiva la participación. Es decir, como la lógica de los consejos consultivos es lograr en algún momento que la voz de los niños tenga cabida y sea escuchada en la toma de decisiones respecto del desarrollo comunal. Entonces la idea es empezar a generar este camino de encuentro y de participación para generar esta participación que sea incidental y que sea como real. Este trabajo, la verdad, como PDE todos los años hemos tenido un consejo consultivo y este se va renovando año a año. Y ya desde el segundo semestre hemos hecho encuentros, hemos convocado a los niños y niñas de los colegios y tenemos, no quiero nombrar porque hay muchos, muchos colegios, pero está el Liceo Mixto, el Liceo Maxala, el Liceo América, escuelas básicas también, es decir, hay colegios municipales y también particulares subvencionados. Me parece bien porque igual nos sacan de hartas dudas y nos responden preguntas que nosotros teníamos, como entonces igual, bueno eso, que tenemos así como la libertad de expresarnos y de expresar lo que nosotros decimos, y somos como igual hartos los que igual les cuesta así como expresarse y acá podemos todos tranquilos hablar lo que todos queremos hablar. Me parece bien, ya que es como su título, se llama sobre la voz que nosotros tenemos, que nosotros nos podemos expresar bien, saber que hay una esperanza de que se pueden hacer buenas cosas, lograr cosas y tener ese ambiente seguro y cómodo que se tiene hablando con el alcalde, ya que yo pensaba que era una persona más seria, pero igual me parece como respetable y saber que se puede contar con él. Yo soy presidenta de mi centro de alumnos, de mi colegio, y yo sí quería participar en esto, para poder que se pueda hacer también en mi colegio, ver si se puede colaborar con otros, y hacer que todo sea un ambiente agradable.